0 acierto 1 acierto 2 acierto 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 2 aciertos 2 aciertos 3 aciertos 3 aciertos 2 aciertos 2 aciertos 2 aciertos 3 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 4 aciertos 5 aciertos 5 aciertos 4 aciertos 4 aciertos 5 aciertos 7 aciertos 6 aciertos 7 aciertos 6 aciertos 7 aciertos 6 aciertos no, este no lo puedes mover este es como debo yo ahorita yo, tu sabes que yo estaba entre ese y el naranja y este lo iba a mover yo y yo que iba a saber si tu estabas de 13 como hacemos ahí mueve pues pero no muevas este 9 aciertos pero todos saben que yo lo había agarrado así que yo fui la que se lo dije yo se lo dije